Muchas gracias, señor presidente, señorías, señor Ponce. Siempre es bueno que se pueda ofrecer luz sobre algo que nos afecta a todos y a todas. Entrearé mi intervención en una serie de puntos muy concretos y al final le formularé una serie de preguntas. El primero de los puntos es que en junio de 2012 el presidente del Gobierno, ahora presidente del Gobierno en funciones, decía de forma contundente en esta Cámara que el rescate bancario no tendría coste para los españoles. No decía que el coste público sería mínimo, sino que se trataría de reducir a su mínima expresión, sino que no tendría ningún tipo de costes. Hoy sabemos ya en sede parlamentaria que el rescate bancario se ha producido a costa y se está produciendo a costa de los españoles. Es decir, que son los contribuyentes los que están rescatando a los depositantes. Que cada uno y cada una de los ciudadanos de este país está queriéndolo o no salvando a la banca. Es, cuando menos paradójico, que sean los contribuyentes los que salven a los depositantes y no esas pérdidas que se están produciendo no hayan sido masivamente asumidas por accionistas, inversores o acreedores de esas entidades financieras. Entre otras cosas porque la esencia de su negocio, la especulación o la inversión, consiste precisamente en la asunción de riesgo, la captación de beneficios y de intereses cuando se obtienen esos beneficios y esos dividendos, y la asunción de pérdidas cuando se pierden. Parece que aquí, cuando se invierte, hay una red de seguridad excesivamente extensa y excesivamente protectora para los inversores. Ese principio básico se ha perdido en nuestro país. Se han socializado masivamente las pérdidas del rescate entre los contribuyentes. Se ha inyectado dinero público que se ha perdido para rescatar instituciones que se han saneado y que se han llegado a vender por un euro. Hemos vendido entidades saneadas por un euro. Con este nos hubiéramos podido comprar, algunos de los que estamos en la sala, uno de esos bancos. Una cosa es rescatar a los depositantes, señor Ponce, y otra cosa es que esos mismos depositantes se rescaten a sí mismos cuando pagan los impuestos. El segundo punto sobre el que quisiera hacer hincapié y que está vinculado al primero es la estimación del coste final del rescate. Usted nos ha confirmado que ya hay una serie de pérdidas, 900 millones en el esquema de protección de activos, a grosso modo, dos mil y pico en el capital del lazaret, del banco malo, más que malo, malísimo, 963 millones en cobertura de adquirentes detrás los procesos de desinversión. Pero hay una cosa que es todavía más grave y que usted la deja caer, pero que no nos da ninguna luz sobre qué puede ocurrir. Y es que el grueso potencial del coste o de la recuperación del dinero público que se ha inyectado en el dinero bancario va a depender de la desinversión o de la venta de Bankia y del BMN. Es decir, de cuándo y por cuánto van a poder vender esos bancos que el Estado compró para evitar, precisamente, que la crisis se volviera sistémica. Y esto contrasta con otros esquemas de rescate que se han tenido lugar en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde la desinversión de los bancos ha dado lugar a rendimientos positivos para el Estado y la Administración pública y, por lo tanto, para los contribuyentes. Nos gustaría saber cuándo y de qué manera se va a garantizar que la desinversión en Bankia y en BMN no genera costes adicionales para los ciudadanos. En tercer lugar, hay una cosa que a mí me resulta más llamativa de su comparecencia y de su texto, porque contradice lo que normalmente escuchamos. Y es que tenemos un banco público nacionalizado, con el dinero de todos, que está dando dividendos. No era tan mala la gestión, la banca pública. Y, sin embargo, nos encontramos con que Bankia, el año pasado, dio resultados por 1.040 millones de euros. Es decir, que el problema quizás no sea la titularidad de la banca, sino quiénes gestionan esos bancos y qué han hecho, especialmente en el caso de las cajas de ahorro. Y hay una cuarta cuestión, sobre la que paso muy rápidamente, que es la concentración de poder financiero que se está produciendo como consecuencia del rescate bancario y de la reestructuración del sistema bancario. Y sobre eso quisiera saber muy en concreto su opinión. En este país han desaparecido más de 73.000 puestos de trabajo en el sector. Tenemos una de las ratios más bajas de empleados del sistema bancario por cada 10.000 habitantes. Tenemos un proceso de exclusión financiera, especialmente en el mundo rural, donde han cerrado decenas y cientos de oficinas y donde se abre en días alternos. Con lo cual, hay personas que les resulta imposible poder sacar dinero de su entidad bancaria, si es que ya les queda dinero. Nos parece fundamental saber qué le parece la concentración de poder financiero que se está produciendo como consecuencia del rescate. Y termino con las preguntas, muy rápidamente. ¿Cuál es el margen real del Gobierno para impedir la privatización o la desinversión? Me da igual el eufemismo de Bankia o de BMN. Y, al menos, ¿cuál es el margen para evitar que esa desinversión se produzca en un contexto de pérdidas? Por lo menos, ya que la van a vender o que la van a vender, que no nos cueste, además, el dinero. En segundo lugar, ¿qué le parece el esquema de protección de activos en el que garantizan a los adquirentes de instituciones financieras que las han comprado normalmente a un coste o un precio por debajo de su valor real y que, además, se le garantiza la protección de los créditos que están comprando? Y que, por lo tanto, el Estado asume las pérdidas y los contribuyentes asumen las pérdidas. Y la última tenía que ver, y la reitero, con la concentración de poder y de oligopolización del sistema financiero como consecuencia de la reestructuración que usted encomeda. Muchas gracias.